Hola amigos, hola amigas, ¿qué tal estáis? Soy Tezenzi, esto es Amnigia, la caza, una historia personalizada. Y... no voy muy bien. No quiero ir por aquí. No voy muy bien porque... no tengo muchos recursos que digamos... Ah, sí, esto es lo que necesito volar con explosivos, pero ¿para qué querría? Puedo llegar dando un rodeo al otro lado. A lo mejor es que hay más cosas. Sí, tengo que ir por aquí, aunque no quiera, está claro que mi opinión... Ahora sí que no quiero. Aquí hay un botiquín. He oído algo. Oh Dios. He oído algo. Y en mi casa también. Odio. Bueno, si oís cosas en mi casa... Si oís cosas en mi casa... Si oís ruidos raros probablemente no sean del juego y sean de cosas que están pasando en mi casa. Eh... lo siento, lo siento no poder... Evitarlo. No creo que molesten mucho, probablemente me molesten más a mi figura de acción. Eh... ¿Cuántos yesqueros sodios los estoy gastando a lo tonto? ¿Quién? Tengo una cosa y no temo usarla. No creo que haya nada, de todas formas. Sí. Vale. Vámonos de aquí. Es un ruido aleatorio. Oh Dios. Oh Dios. Estúpido ratón. No puedo continuar así. No puedo continuar así. He dicho. No quiero ir ahí. ¿Qué es esto? Una puta película. Para que se acabe justo en este momento. Hay una llave. A ver. Tío, levántalo. Vale. Chamber key. No tenemos. Tengo un yesquero. No tengo aceite ni tengo nada. Chamber key. Vámonos. Tranquilamente. Sí, porque no. La, la, la. Me pica tanto la nariz. Últimamente me pica la nariz cuando juego a esto. No sé por qué. Cuando juego a juegos que me ponen nervioso. Disculpad la oscuridad. Disculpad la oscuridad. Disculpad que no encienda la luz. Estoy intentando ahorrar, chicos. Así que. ¡Vamos! Le iba a llamar Daniel de nuevo. Porque no me acuerdo de cómo se llama este hombre. Ni siquiera sé si han dicho su nombre en algún momento. Vale, 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 muchas veces, vale. Sé que había una puerta cerrada. Había dos puertas cerradas. Una estaba por aquí. Es la más cercana. Voy a probar antes con ella. Sí, la veo. Que no lo sé. Estaba aquí. Lo recuerdo. Bien. Sí. Hay un humo verde. Que hace que me duela la puñetera cabeza. Pero no pasa nada. Podemos. Hola, señor. Podemos. Cámara de sacrificios. No tengo. Sacaría la llave. O sea, la luz. Pero no tengo luz. Así que si hay algún objeto. Agradecería que se manifestase. Aquí está. Sí, ya tengo la sangre. Solo me queda... Necesito esto. Necesito esto. Solo me queda algo. Que no recuerdo qué es. Está ahí. Está ahí. Está ahí. Está ahí. Está ahí. Puedo salir. Puedo salir corriendo. Corre. Corre. No. Es más listo que yo. Toma. Oh, Dios. Ni siquiera lo he dado. No me has tocado. Sí. 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 Mi orientación. Mi sentido de la orientación es bueno. Así que puedo escapar. Y además ya le he perdido. Sí. Laboratorio. Bien. No, no bien. No tengo ni idea de cómo conseguir lo siguiente. Así que no bien. El laboratorio es un sitio seguro. Lo dijo antes. Vale. Tranquilízate. Abre el armario. Como siempre. Y recapitulemos. Tengo la sangre. Tengo la poción de cordura. Que no necesito para esto. Y el compuesto. A. ¿Ah? Un tercio de... ¿Puedo? Ah. La combinación no funciona. Necesito el compuesto B. Que no sé dónde está. No sé dónde está. Para crear la sustancia explosiva. Era esto lo que tenía que volar. Pero antes me confundí. No tengo... Oh, Dios. Por aquí no puedo ir. O sea, da lo mismo. Bien. Vuelvo a estar atascado. ¿Verdad? Es eso. Es eso. La llave no sirve para nada más. ¿Verdad? Por aquí... Igual tengo que volver. No me suena que por ahí hubiese nada. Tengo que haberme dejado algo. Por ahí simplemente estaba el otro compuesto. ¿Vale? Volvamos. Me encanta no ver nada. No es que el vídeo esté oscuro. Es que yo tampoco estoy viendo nada. Así que... Mirad mi dulce cara mientras... Odio volver aquí abajo. Pero tengo que haberme dejado algo, ¿no? Es lo que hay. Voy a ir por aquí porque antes pasé corriendo. Odio la nariz. Antes... Al principio no me pasaba esto. Debe ser miedo escénico. Estoy perdido. No había... Por aquí no era. ¿He vuelto a donde estaba? Sí. Bien. Vale. Por aquí estaba la celda en la que estaba la... La... Cosa esa. ¡Ah! Vale. Estoy desandando el camino porque... Creo que está claro que... Algo falta por aquí. A lo mejor tengo que... Usar esto en algunos sitios. Antes falló, así que... Aquí había otro... Posible lugar que dudo que sea. Pero... Vale. Pues nada. Bien. Nuestro amigo está cada vez más nervioso. No pasa nada, le entiendo. Pero es que no tengo luz. No puedo hacer nada, chico. No puedo hacer nada por ti. Créeme, a mí tampoco me gusta esta situación. Pero... ¿Qué quieres? Es lo que hay. Así que... Sí, esto ya es... Va a agarrarse a un clavo ardiendo. Pero... ¿Qué se le va a hacer? Quizá tuviera... Que poner la sangre en algún sitio. Ahí estuve ya. Sí, creo que estoy... Muy confundido. ¡Oh, Dios! Tampoco, ¿verdad? Si eso es el comienzo... ¡Vale! Pues nada. Tiene que haber algo más. Algo que se me está pasando. Como esto. Sí, antes se me pasó esto. Totalmente. Por favor. Estoy dispuesto a gastar mi último... Y esquero, aunque sea. ¿Qué hay ahí? ¿Hay algo? ¿Una alfombra? ¡Oh, Dios! No, no se me pasó. No se me pasó. Sí que estuve. Sí que estuve. Así que olvidad lo que he dicho. Estuve. Abrí este cofre y... Sí, estuve. Estuve. Totalmente. Odio atascarme. Mientras estoy grabando. Me siento tan inútil. Muy inútil. Agradecería... No sé. No consejos porque... Para cuando veáis esto ya habré pasado de aquí. Pero es que además siempre termino los capítulos atascados. Podéis dejar consejos e imaginaros que me ayudan. Aunque probablemente ya haya conseguido continuar cuando... Cuando veáis esto. Pero... Sí, podéis hacerlo. Es agradable. Voy a volver un momentín ahí. A ver. Está claro que me he dejado algo. Tengo que haberme dejado algo. Voy a volver un momentín. ¿Dónde? ¿Dónde he dicho que voy a volver? No estoy muy seguro. ¿Este sitio se está quedando conmigo? No. Simplemente me he hecho un pequeño lío. Por un momento. A ver. ¡Oh, Dios! Tengo que haberme dejado algo. Chicos. Y correr a oscuras. No ayuda. Porque no veo nada. No veo nada. Aquí solo había una nota. Pero quizás... Hay algo más. No, no. Creo que había mirado bien. No había nada más. Así que... Da igual. No te preocupes. Oh. Madre. No pasa nada. Estamos bien. No hay nada aquí. Así que... Me llevo esto. Por lo menos. Y vuelvo atrás. Voy a volver al sitio. Primero. Por algún motivo. Y ya veremos. Si hay algo ahí. Y si no. Creo que no había nada. Pero es que no sé qué más probar, chicos. No sé qué más probar. Y si no. Lo dejaré. Y... Eh... La próxima vez haremos lo de siempre. Cuando averigüe... ¿Qué hacer? Sigo grabando. Pero antes... Un último... Viaje. Había una puerta cerrada aquí también. Para la cual necesitaré una llave. Estaba al fondo. Y... No, eh. No, ya me disteis el susto antes. Tenía una pequeña esperanza de que se hubiera... Necesito una llave para esa puerta. Simplemente. O sea, ha sido fácil. Tenía la pequeña esperanza de que se hubiera... Eh... Eh... Abierto sola. ¿Qué? No entre por aquí. No entre por aquí antes. ¿Estoy tonto? No me acuerdo. Entré y no me acuerdo. No entré. Chitón. Chitón. ¿Qué es eso de ahí? Fuera de aquí. Hola. ¿Puedo ver algo? De lo que estoy haciendo. Dios mío. No puedo acercar la mesa, aunque sea. Ahí está el armario. Vale. ¿Qué se llama la caza? Debería llamarse... La puta oscuridad. Genial. Sí. Parece que he encontrado... Algo. Donde quizá tenga que ir. Justo a tiempo para dejarlo aquí, ¿vale? Nos vemos en el próximo capítulo. Hasta entonces. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!